Hola que tal chicos y chicas, les saluda su amigo San Fuerta y en este video te voy a hablar de la aplicación Gain Te voy a demostrar que la aplicación Gain si paga y en este momento te voy a enseñar como se debe hacer correctamente para hacer tu cobro en Gain Para los que no tienen esta aplicación pues te invito a que te la instales ya que es muy fácil de usarla y muy fácil de ganar dinerito Bueno para los que ya tienen pues entonces les invito a que sigan clicando en esta ruedita de aquí Porque aquí es que nos salen los centavos, nos sale el dólar, nos salen los 25, nos salen los 50 y así chicos Aparte que estamos participando de un sorteo que hacen cada semana por medio de esos tickets Y bueno chicos una vez que hemos tenido ya el mínimo de referido aquí en la parte de arriba tenemos 10.25 El mínimo de referido es de 10 dólares, pues clicamos en esa parte y pues vamos a retirar Vamos a retirar, a clicar en ese botón verde y vamos a cobrar lo que tenemos Tenemos 10.25, lo vamos a hacer en este momento Ponemos información personal, Sanforta, dirección, calle, bueno aquí te piden unos cuantos datos Que los tienes que poner y al final tienes que poner tu Paypal Y listo chicos aquí en información personal tenemos que poner nuestros datos reales No puse Sanforta para evitar cualquier problema Ponemos nuestro Paypal aquí en esta parte y luego de eso vas a clicar en la parte de abajo Bueno te lees todo eso en inglés, yo sé que tú tienes la paciencia de leerlo Clicamos ahí de claro que lo mencionado arriba es cierto Y enviamos, una vez enviado el pago nos va a llegar dentro de 7 días Como en cualquier aplicación, dentro de 7 días la aplicación nos va a pagar chicos Y se las recomiendo porque esta es una buena aplicación Cualquier duda puedes escribirme en Instagram o dejarlo aquí en los comentarios Si te gustó este video deja tu poderoso like Y no olvides de activar la campanita para que no te pierdas de los próximos videos Hasta la próxima ¡Gracias!